¿Va a atender? Sí, con mucho gusto. Ah, aquí vamos a ver las cuatro primeras, ya tiene la primera llamada ahí para que usted lo atienda. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? William Chinchilla. ¿Desea usted ir de hoy en 8 al teatro Lucho Barahona? Ok, bueno, William, aquí de una vez lo vamos a apuntar.